Amor, dejame cerca la liberó, que se asoma ya en tu almohada, que en tu recho seas siempre doña mona y mar, y te hagas juntos con mis piernas cuando yo me duermo. Amor, dejame ser siempre deseo, que hace que vuelvo a saltarse, que no olvides de tu piel y quieras ser tu piel abrazada, que en mi oído me regalara todas tus caracas. Sé la mejor parte que hay en ti. Déjame pasar que para siempre, déjame pasar que a mi manera, abarra tu mano donde quiera, porque yo nacido pa' creer. Déjame pasar que para siempre, déjame pasar que a mi manera, abarra tu mano donde quiera, porque yo nacido pa' creer. Sé la mejor parte que hay en ti. Sé la mejor parte que hay en ti. Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi mañana Agarre mi mano donde quiera Porque yo he nacido bajo el rey Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi mañana Agarre mi mano donde quiera Porque yo he nacido bajo el rey Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar tu vida Arras con mamá en la rey De mi vida y de mi vida Se volvía Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi mañana Agarre mi mano donde quiera Porque yo he nacido bajo el rey Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi mañana Agarre mi mano donde quiera Porque yo he nacido bajo el rey Que yo he nacido bajo el rey Que yo he nacido bajo el rey Y el que me va a estar donde quiera ser Que yo he nacido bajo el rey Que yo he nacido bajo el rey Que yo he nacido bajo el rey